Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciclo Chico invisible, así que veamos Vivimos en un mundo extraño, donde los años se hacen largos para los dos Si sales, bebe, te hago un trago, haz a luz de este amor amargo que me inspiró Me dicen que anda todo bien, pero no creo, pasó una estrella y te pedí como deseo Es tridente campana para ir al recreo, y mis ojos brillosos una vez te veo Estás hablando con tu amiga esa que tanto quieres, yo sigo conversando con estas paredes Le hablo de lo bonita que eres, y lo mucho que me duele, y lo mucho que me duele No sabes ni mi nombre pero nos cruzamos, me miras y hasta yo olvido como me llamo Soy tan invisible pasando a tu lado, que ojalá me amases como yo te amo Soy invisible para alguien como tú No, 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 qué feo cuando pasa eso, ¿no? De que para esa persona, para ese chico o para esa chica, sos invisible Y realmente no sabes cómo hacer para llamar su atención Ojo, que tampoco Ya sea que chico invisible en el amor, o chico invisible también dentro de tu círculo o familiar también, ¿no? Pasa eso, lamentablemente es así, y es muy triste Tan inservible como escribirte una canción Man, una buena de llorar De bien te quedas, he vestido en negro A juego con la noche, sin nubes en el cielo Tienes los ojos brillosos de haber pasado miedo No sé lo que te hicieron, te ves tan guapa y emo El veneno cae en tus labios con un bufrofeno Eres rarita, yo soy raro, mami, completemos Una pareja de amor tóxico, madera y fuego Ven, cargamos y el amor nos invita a su juego Y eso, invisible Para alguien como tú Tal inservible Como escribirte una canción No, man O sea ¿Por qué tienen la necesidad de salir con una persona tóxica? ¿Me quieren explicar? Muy bueno Realmente una letra increíble Un beat espectacular Como siempre ciclo Es brutal lo que hace Y Realmente es horrible ser invisible Pero Realmente no sos inservible Si esa persona no te ve No te valora Es problema suyo No es problema De uno mismo Sino de la otra persona Que se joda Por no verte Nada, chicos Un muy gran tema Con una muy buena letra Nada más para decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye No dejes de sonreír